La final de la Champions League será inglesa. Por un lado el Manchester City, campeón de la Premier, quiere dominar Europa esta temporada. Por otro lado, el Chelsea, quien ya ha disputado finales de Europa, está comenzando a consolidarse bajo la dirección de Thomas Tuchel y quiere cerrar la temporada con la orejona. Los ciudadanos han agregado a su brillantez ofensiva ya consolidada una mayor solidez defensiva, con solo 4 goles encajados en los 12 partidos disputados hasta la fecha. Si la superación de los cuartos de final fue un estímulo, la forma en la que ganó al París en semifinales ha disipado sin duda cualquier duda sobre la capacidad del City para llegar hasta la final. Lo más relevante de la campaña de los dirigidos por Guardiola en la fase de grupos fue que terminó con el mejor registro defensivo de la competición, con solo un gol encajado tras la llegada de Rubén Díaz para acompañar a un revitalizado John Stones. El Pep ha utilizado un sistema de falso 9 con gran resultado esta temporada, con Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e incluso Ilkay Gundogan turnándose como punta de lanza del ataque del City. En 11 temporadas como entrenador a primer nivel, Guardiola ha levantado 8 títulos de liga, pero la última de sus dos conquistas como ganador de la UEFA Champions League siendo entrenador llegó en 2011. Ahora tiene como objetivo convertirse en el sexto entrenador que gana la Copa de Europa con dos clubes diferentes. Por otra parte, el Chelsea hizo una fase de grupos casi impecable, basada en una sólida defensa y en el excelente nivel de Eduard Mendy en la portería. En octavos de final apenas se vio amenazado por el tan combativo Atlético, y luego se deshizo del batallador Oporto antes de superar al 13 veces campeón Real Madrid en semifinales. El Chelsea afrontará la final como lo ha hecho en todos los partidos bajo el mando de Tuchel, siendo difícil de superar en defensa y esperando que las ocasiones lleguen en el otro extremo. Si bien el City será el favorito, el técnico alemán ya le ganó dos veces, en la semifinal de la FA Cup y más recientemente en la Premier League, por lo que ya tendría un plan que seguir. Además, la forma en la que eliminó al Madrid demuestra su temple como idea de juego. Tuchel, el primer técnico que ha llevado dos clubes diferentes a finales sucesivas de la UEFA Champions League, ha sido una revelación desde su nombramiento en enero. Ganó dos títulos consecutivos en Francia con el París y llegó a la final la temporada pasada, tras tener éxito en Alemania con el Dortmund anteriormente. La final se disputará en el Estadio de Dragao, Casa del Porto. La sede albergó la final de la UEFA Nations League en 2019 y fue construido para la Euro de 2004. Se indicó que 6.000 entradas estarán a disposición de cada club para la venta a sus seguidores, precisando que el número total de espectadores autorizados en el Estadio de Dragao, en época normal, es de 50.000 personas. El partido está programado para el sábado 29 de mayo a las 2 de la tarde en Hora Peruana. El partido está programado para el sábado 29 de mayo a las 2 de la tarde en Hora Peruana.